Bueno, Marta nos invitó a sumarnos a este encuentro que es muy importante para la mujer. Aparte, bueno, tenemos que contar con una comisaría de la mujer y la familia en este distrito. Es de sumo aporte para la población. Si bien la mayor parte de la población de Saliqueló ya nos conoce, todavía hay personas que ignoran el trabajo que estamos haciendo en la dependencia. Se entiende como comisaría una dependencia de uniformadas y nosotros queremos transmitirle a la gente que es una unidad policial, pero es un lugar sobre todo de escucha y de atención a las víctimas de violencia de género. Bueno, felices de estar este día hoy acá presentes con grandes mujeres de la comunidad. Y bueno, paso con Lucía. Bueno, Lucía, aquí ustedes están ofreciendo un poco a las mujeres presentes folletería, una urna allí que creo que es un tema muy, pero muy importante porque hoy el tema de que ustedes están tocando, de la violencia, a veces hasta, bueno, tal vez trata. Es complicadísimo y a veces es difícil de tocar, pero bueno, es muy importante que ustedes tengan esta iniciativa, ¿no? Sí, generalmente el tema de violencia es un tema muy silenciado e invisibilizado a la sociedad. Entonces, por ahí esta idea de participar en este acto que todos los años realiza el museo es como para sumarnos, que la gente tome conciencia, se conozca la existencia de esta institución, que es nueva, y que lo que queremos es dar un aporte y que se sepa a dónde se puede recurrir para hacer consultas. En la comisaría se toman denuncias en casos que lo necesiten o simplemente podemos asesorar los diferentes integrantes del gabinete, que hay una trabajadora social que es Eliana Gómez y una abogada que es Ana Paula Salaver. La idea es poder ayudar a las mujeres a reflexionar, a darse cuenta de la situación que están atravesando y en algunas oportunidades aconsejar a vecinos, saber qué pueden hacer ante alguna situación. La idea es poder mejorar la calidad de vida de la comunidad. Una pregunta que creo que es muy importante aclararlo, porque por ahí ante la comunidad uno puede escucharlo. ¿Cuántas chicas o cuánta gente hay en la comisaría de la mujer? Pero son trabajos o cosas independientes de cómo funciona la comisaría tradicional que nosotros conocemos, en este caso con la comisaría de la mujer. Me refiero a cómo trabajan respecto a los servicios que habitualmente por ahí se prestan en la calle. No es tan así como trabaja la comisaría normal, ¿no? Bueno, nosotros somos mujeres policías operativas. Si bien cumplimos la función de la atención de víctimas de violencia de género, también colaboramos con la comisaría de distrito. Ustedes por ahí han visto a chicas que pertenecen a la comisaría de la familia haciendo los rondines de la plaza, las recorridas bancarias. También se colaboran en los megaoperativos y todos los servicios donde se necesite gente para dichos operativos. En sí, las mujeres que trabajan en la comisaría son chicas de 5 años de antigüedad aproximadamente. Se están capacitando constantemente y están aprendiendo, como todas nosotras, aprendiendo sobre la marcha y aparte capacitándonos, ¿no? Porque después de dos años de estar funcionando la comisaría es como que nos sentimos más fortalecidas y hemos aprendido a trabajar interdisciplinariamente, que eso es muy difícil lograrlo. Y aparte, sí, en conjunto con otras instituciones, que también cuesta, pero lo estamos logrando. Y es satisfactorio el trabajo que estamos haciendo. Si bien por ahí no hay estadísticas, nuestro trabajo, nuestra labor es silenciosa, estamos trabajando mucho, estamos trabajando bien. Y bueno, estamos satisfechas con lo que estamos haciendo y estamos aprendiendo todos los días. Bueno, Simla, muchísimas gracias. Lo mismo para vos, Lucía. Y la posibilidad de que seguramente por ahí, ya sabemos que es un tema que no es fácil de tocar, pero un poco profundizar en alguna visita que queremos por allí y para la comisaría sobre cuáles son por ahí distintos temas en los que habitualmente o más fuerte se viene trabajando. Así que de nuestra parte, muchas gracias. Mucha suerte también. Gracias. Buenas noches.